Hoy en nuestro canal de ArmagaFX vamos a hablar de el gran desconocido. Es el gran desconocido porque apenas existe información en la red sobre el mapa de liquidez, sobre la profundidad de mercado, Default Market, hay un montón de nombres, Order Book, Book Map, podría seguir, Death Market Map también se llama. Hay un montón de nombres para describir a lo mismo. Aquí un servidor os ha hecho un artículo y este artículo lo estamos complementando con este contenido en vídeo, para que puedas tener un formato escrito y un formato audiovisual. En él lo que vamos a hacer es tratar de que tengas una guía, una referencia, con toda la información de qué es la profundidad de mercado. Voy a dejarme de anglicismos y lo que vamos a hacer es llamarlo profundidad de mercado o mapa de liquidez, como bien queráis, pero vamos a dejarnos todo lo que es Head Map, Order Book, Book Map, etc. El índice que vamos a tener va a ser, primero, qué es la profundidad de mercado. Luego, por otro lado, vamos a estar trabajando qué es mejor, el DOOM o el mapa de liquidez. Os voy a dar mi opinión al respecto. Veamos también en qué te puede ayudar la profundidad de mercado y vamos a trabajar dentro de esta parte tres puntos. Antes de abrir una operación, el hecho de leer la actividad de grandes operadores y las pistas que podemos tener como tercer punto sobre la continuidad de un movimiento. También vamos a ver en qué te puede perjudicar el mapa de liquidez. Y también dentro de esta sección vamos a estar trabajando otros tres aspectos. El primero de ellos va a ser el problema que supone trabajar con esta temporalidad. Ver a la liquidez como una barrera. Y el tercero, poner el foco solo en las órdenes pasivas. Vamos a estar hablando también de plataformas y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años hasta lo que tenemos hoy en día. Cuáles son los indicadores que puedes encontrar dentro de las distintas plataformas que existen para graficarte este mapa de liquidez. Y, además, vamos a estar viendo estos indicadores, cómo afinarlos. Os comparto cómo configuro o cómo realizo esa configuración para definir unas intensidades bajo una lógica. Y esta lógica de las intensidades son las que nos van a marcar los parámetros dentro del mapa de liquidez. Así que, ¿qué te parece? Acabamos de empezar. Vamos a meternos de lleno en este índice con este temario que tenemos preparado para lo que será la primera parte de la guía. Y hablamos de conceptos básicos. Luego vamos a preparar una, que ya estoy en ello. Espero que a través de tus comentarios, debajo de este vídeo, me puedas ir motivando para adelantar, para ir anticipando esa entrega. Pero ya estoy algo trabajando en ello en la segunda parte de la profundidad de mercado, que se trata básicamente de conceptos más avanzados. Esta información te voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas tener a tu disposición el artículo completo con todos los datos, con toda la información. Coge toda la información que necesites y aprovéchala. Bien, pues, ¿qué es el mapa de liquidez? Aquí lo tienes. Si lo has visto por primera vez, normalmente la cara es de, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué estoy viendo aquí? Rayas, líneas, aquí dibujadas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el mapa de liquidez? ¿O qué es la profundidad de mercado? Vamos a empezar desde el principio y vamos a explicarte qué es la profundidad de mercado. Y para ello voy a decirte que las principales protagonistas de esta información son las órdenes pasivas. Hablamos de Buy Limit, Sell Limit. Ellas son las que nos están marcando la información que existe dentro de la profundidad de mercado. También conocida como el Level 2. Y esta es la relación de órdenes que están en cola a la espera de ser ejecutadas. Son esas órdenes que están en los distintos niveles de precio, en la cola de órdenes, a la espera de que el precio llegue a ellas y ser ejecutadas. Pues la interacción que tienen este tipo de órdenes con el precio define una operativa. Esa operativa es la conocida operativa con la profundidad de mercado. Es la operativa que analiza, estudia la interacción que producen esas órdenes con el precio. Cómo están trabajando, cómo están interactuando. Normalmente esta técnica o este tipo de lectura o interpretación se aplica más a cortos recorridos. Más a técnicas de scalping o intradiarias incluso. No se suele utilizar mucho los operadores que están trabajando a más largo plazo. No suelen tener en cuenta tanto esta información como nosotros. Scalpers o intradiarios en los cuales abrimos y cerramos posiciones en el mismo día o en la misma sesión. Es necesario que le puedas pegar un vistazo también y que conozcas cuáles son las órdenes agresivas, las órdenes activas y las órdenes pasivas antes de ponerte a trabajar con el mapa de liquidez. Porque el hecho de añadir el mapa de liquidez a tu operativa te puede servir para que puedas ver cómo ambos tipos de órdenes están trabajando en conjunto. Es decir, en el mercado podemos simplificar todos los tipos de órdenes que hay en dos. Son las órdenes activas o agresivas, las cuales tienen la característica de poder mover el precio, de empujarlo, de moverlo, básicamente. Y las órdenes pasivas tienen la característica, la naturaleza, de poder parar o absorber el precio, de bloquearlo. Entonces, viendo las características que cumplen ambas, unas empujando y otras parando, podemos tener, gracias al mapa de liquidez o la profundidad de mercado, la interpretación también de esas órdenes pasivas. Que dentro de cualquier gráfico en el cual nosotros estemos añadiendo la información del volumen, solamente vamos a ver representada esa información a través de las órdenes agresivas, que son las que dominan el mecanismo de cruce de órdenes. Y estas órdenes son las que vemos representadas en order flow, un perfil de volumen, el volumen del histograma, de volumen vertical de toda la vida, el delta, etcétera, etcétera. Cualquier indicador de volumen nos muestra las que imperan en la negociación. Y estas son las órdenes activas. Te echo un resumen muy rápido, pero si quieres, tenemos otros artículos y contenidos dentro de nuestro canal para que puedas pegarle un vistazo y así adentrarte en toda esta información del mecanismo de cruce de órdenes. Así que cuando nosotros le estamos añadiendo la profundidad del mercado, lo que estamos tratando de hacer es ver cómo interactúan ambos tipos de órdenes con el precio. Y así tener un entendimiento completo de ese movimiento del precio. De modo que, al tener la información de no tan solo el volumen ya ejecutado, sino el que está pendiente de ejecutar, podemos tener una información mucho más completa de todo lo que es el entorno, de todo lo que es el movimiento. Podemos tener una información mucho más completa para añadirla a nuestra lectura, nuestra operativa. Desgraciadamente, esta información de la profundidad de mercado apenas es utilizada por traders pequeños, retails, etc. Y es casi exclusivamente o prácticamente una información que solamente es usada por traders profesionales. Esto viene dado porque, principalmente, el mapa de liquidez es un elemento bastante complejo porque no se trata en sí de que podamos dominar una herramienta. Se trata en sí de estar dominando la información que hay detrás de esta herramienta, que son las órdenes pasivas. Es decir, no tenemos que tomar una habilidad con el uso de una herramienta, sino tenemos que tomar una habilidad con el uso de cómo se están trabajando las órdenes, en esa cola de órdenes, y cómo están interactuando con el precio. Porque, al igual que sucede con el volumen, también con las órdenes activas, las órdenes agresivas, también con las órdenes pasivas, se desarrollan acciones. Y estas acciones provocan también que el precio esté afectado por esta interacción de órdenes pasivas. Así que, tener ambos grupos de órdenes, ambos tipos, vamos a poder tener una información mucho más completa de lo que sucede en el gráfico, a diferencia de estar solamente analizando un tipo de ellas. Esto hace que el mapa de liquidez sea más complicado, porque le añadimos mucho más argumentos o información a nuestra toma de decisiones, y hace que, en un primer momento, toda esta información nos genere un caos, un caos de información, al ser demasiado, o al tener un exceso demasiado grande en todo el contenido de información que nos está dando. Lo que voy a hacer ahora es que voy a dejaros un vídeo, voy a rescatar un vídeo que ya hemos publicado en el canal, donde te explico rápidamente qué es la profundidad de mercado. Pégale un vistazo, porque además es bastante interesante. Leer el volumen nos da una ventaja operativa, pero realmente estamos hablando del 50%, ¿no? Una participación es del 50% de forma activa, que se puede ver mediante el volumen, y el otro 50% es de forma pasiva, que podemos ver con la liquidez. Y es lo que vamos a ver en esta analogía. Ya sabemos que las órdenes activas son aquellas que son capaces de impulsar, de mover, y las órdenes pasivas tienen la opción contraria, la de absorber, la de parar, la de bloquear. Para que lo podamos entender de una forma más sencilla, y olvidarnos de gráficos, de datos, de números, vamos a hacer una analogía simulando una batalla entre la oferta y la demanda. Esa batalla que vemos a diario en los mercados, donde vemos que se ha concentrado una gran relación de órdenes activas, digamos, aquí tenemos las tropas de órdenes activas, y se preparan para iniciar una batalla contra esos niveles de liquidez. Esa batalla va a estar esperándola las órdenes pasivas, donde van a chocar contra ese nivel de liquidez, van a ser ejecutadas como su contrapartida. La contrapartida de órdenes activas son órdenes pasivas, o viceversa. Y así podemos ir viendo cómo van traspasando niveles a medida que se mantiene la fuerza dominante en el mercado. A cada esfuerzo que se lleva a cabo, mantiene un atravesado de nivel, y es donde nosotros podemos tomar decisiones, viendo que esa fuerza se mantiene, aprovechando el impulso, en este caso alcista, y poniéndonos a favor, o detectando ese agotamiento cuando está chocando contra los niveles para poder iniciar una operación en contra de esa fuerza dominante. Seguimos. Entonces, la profundidad de mercado, decirte que no es un indicador que está decidiendo por ti, no es un indicador que te dice verde compra, rojo vende. No, no funciona así. Tampoco es un indicador técnico que esté basado en información del histórico. Esta información, como podéis ver, la trabaja al momento, a tiempo real. Es decir, toda la información de la cola de órdenes a tiempo real nos la está trabajando. Para mí, básicamente, el mapa de liquidez es una evolución del DOOM. Existen varias diferencias, y aquí vamos a la segunda parte, ¿qué es mejor, el DOOM o el mapa de liquidez? Para mí, el mapa de liquidez es una extensión o una evolución, estaría mejor dicho, de ese DOOM, el conocido DOOM, DefonMarket, es el libro de órdenes. Lo tenemos aquí, aquí, a esta parte. Tenemos el libro de órdenes. Incluso te lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedas ver con más detalle del artículo que hemos hecho. Creo que está quedando bastante chulo, bastante interesante. Pues el DOOM, como podéis ver, y el mapa de liquidez tienen la misma información ambos. Es decir, ¿qué cambia de uno a otro? Pues que el DOOM nos lo ofrece a través de una representación numérica y el mapa de liquidez lo que hace es convertir esa información numérica en escalas de intensidades para que así, de ese modo, podamos nosotros visualmente interpretar esa información. Entonces, a la pregunta de cuál es mejor el DOOM o el mapa de liquidez, resulta muy absurdo cuando escucho a otros traders decir que es mejor el DOOM o es mejor el mapa de liquidez porque estamos hablando de la misma información. Lo que sucede es que la representación gráfica que tienen ambos es distinta. Tiene una interfaz totalmente distinta. Si tú te llevas bien con los números, es decir, con esa relación de números y eres una persona que te sientes más cómodo con esta representación, vas a sentirte mucho mejor con el DOOM. Y si tú eres una persona que trabaja más la parte visual, coloreados, intensidades, etc., dentro de los gráficos, vas a sentirte mucho más cómodo trabajando con lo que es el mapa de liquidez. Pero básicamente la fuente de información para ambos es la misma. Decir que uno es mejor o otro es mejor, como te he dicho, me resulta absurdo. No le veo ningún motivo para poder decir que uno sea mejor que otro. La diferencia, tú ponte a trabajar con ambos, la diferencia solamente la vas a encontrar tú con cuál de los dos te sientes más cómodo. Esa es la pregunta que deberías de hacerte y ponerte en marcha los dos y a trabajar con ambos. No hagas caso, no hagas caso, yo incluido, o el primero, de las opiniones que tengamos cada uno personales con cada una de las herramientas. Prueba ambas y decide por ti mismo. Una de las partes que sí puedo destacar, que veo como una ventaja del mapa de liquidez frente al DOOM, es que al estar graficándolo, todas esas intensidades, lo que nosotros podemos hacer es trabajar el histórico, cosa que con el DOOM, como son números cambiantes, es muy difícil muchas veces estar atento o estar haciendo ese seguimiento a los cambios que se están produciendo. Podemos trabajar esa afinación en un punto determinado de la entrada, pero si yo quiero tener más información de lo que ha sucedido durante la sesión, o tengo una memoria fotográfica, que bueno, yo no la tengo, igual alguno de vosotros sí, pero yo no, o tengo una memoria fotográfica, o me pierdo esa información por completo, cosa que, gracias a que el mapa de liquidez me está graficando estos niveles, sí que puedo retroceder en el gráfico, ver en el histórico, y determinar, por ejemplo, una zona que antes hayamos estado trabajando, cómo estaba esa intensidad de liquidez. El DOOM, una vez han hecho los cambios, los números, pues ya hemos perdido esa información. El tema, por ejemplo, de los cambios que se producen a más pequeña escala, eventos que puedan estar, por ejemplo, más vinculados a algoritmos o trading de alta frecuencia, ese tipo de movimientos se quedan muy bien plasmados con las intensidades que provoca los cambios de escala que se van haciendo. Esto lo podemos ver mucho mejor representados gracias a esa impresión o esa graficación que ofrece el mapa de liquidez. O sea, movimientos a pequeña escala, movimientos que son muy rápidos, por un lado, y por otro lado, acceder a histórico para ver esa información. Esto, el mapa de liquidez, para mí lo veo como una ventaja frente al DOOM, únicamente este apunte. Si ponemos a ambos enfrentados, nos damos cuenta de que, ¿veis? La información que nos está aportando en la misma. Hablamos de las órdenes pasivas, by limits and limits, nada más. Ambos están trabajando con la misma información, pero, claro, fijaros que cambia esa interfaz gráfica. Vamos a por el siguiente punto, y vamos a explicarte en qué te puede ayudar la operativa. Claro, evidentemente, siempre bajo el aprendizaje que yo he hecho del mapa de liquidez, de la profundidad de mercado, de una forma autodidacta, porque, como hemos dicho, apenas o nada de información existe para poder uno especializarse o profesionalizarse con esta herramienta o con esta información. Uno de los momentos relevantes es antes de abrir la operación. Es uno de los usos más relevantes que yo le hago a la profundidad de mercado. Este es un uso importante porque, fijaros, cuando vais a protagonizar una entrada, en cualquier punto del gráfico, si vosotros podéis ver que detrás os acompaña liquidez, detrás podemos detectar que existe también interés por otros operadores en esa zona, de participar en esa zona, os da un refuerzo porque no estáis solos en medios del gráfico y el hecho de que cuando yo voy a abrir una operación me veo reforzado por liquidez, me veo reforzado por otros operadores, me gusta porque estoy realizando una acción combinada con otros operadores para desarrollar o intervenir una operación en el mercado financiero. Esto me marca una gran diferencia a entrar en cualquier sitio donde no encuentro este apoyo y así me sirve muy bien para que cuando el precio se está acercando a lo que es la zona donde yo quiero realizar o protagonizar la entrada, ver qué interés está despertando ese punto para con respecto a otros operadores. Este punto podría ser muy extenso pero lo he dejado muy resumido, el hecho de leer la actividad de grandes operadores. Es para poder daros alguna base porque fijaros que en esta guía ahora mismo estamos trabajando lo que son la parte de los conceptos básicos y estos conceptos básicos lo que tratan de es de introducirte con esta información. Luego ya trabajaremos una parte más avanzada pero párate a pensar por un momento dispones de dos tipos de órdenes capaces de interactuar con el precio las activas y las pasivas. Si tú fueses un gran operador que tuvieses que colocar grandes paquetes de órdenes ¿por qué te ibas a limitar con un tipo o con otro? ¿Por qué ibas a tener esa limitación de entrada? Si ambas pueden ser buenas herramientas que puedes utilizar para interactuar con el precio y colocar esos grandes paquetes de órdenes lo más normal es que claro utilices ambos tipos y puedas ir trabajándolas en conjunto que puedas ir coordinándolas para trabajar ambas bajo un interés en común. Todo visto a través de intensidades intensidades que podemos detectar con el volumen activo intensidades que podemos detectar también con el volumen pasivo. Además en la mayoría de cambios de giros de quiebros que se hacen en el movimiento del precio podemos detectar cómo se trabajan en conjunto estos tipos de órdenes para que puedas estudiar y analizar estas partes por ejemplo ¿te vas a fijar a partir de ahora en esos puntos donde empiezan a trabajar mucho más en conjunto los dos tipos de órdenes es en el momento en el que se produce ese giro ese cambio y os voy a dar un dato que es el más habitual que son dos líneas de compras con las que empiezan a intervenir estos tipos de órdenes. El primer tipo de línea de compras es el que mientras se está generando ese movimiento en contra vemos cómo van apareciendo las órdenes pasivas y van parando y absorbiendo cada uno mientras ese movimiento está en contra de la dirección que busca es decir vamos viendo que este movimiento se va generando y a medida que se va generando vamos viendo cómo empiezan a aparecer liquidez 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 sobre el precio la segunda línea una vez hemos obtenido esa primera línea de compras hemos cargado todo lo que es la parte de las órdenes pasivas vemos como el segundo grupo empieza a trabajar realizando el movimiento acordaros las pasivas su característica es la de detener bloquear o parar el precio y esto se hace cuando el movimiento está todavía en contra de lo que será el próximo movimiento vemos cómo van apareciendo y cómo van deteniendo el precio y la segunda línea de compras es la que se produce a través de las órdenes activas que son por característica natural aquellas que pueden mover el precio por lo tanto lo que vemos en ese momento es como estas órdenes empiezan a entrar al mercado y producen ese desarrollo del movimiento cuando este movimiento se está generando podemos también incluso estar viendo esa continuidad nos da pistas sobre la continuidad de ese movimiento y estas pistas son que se quiera seguir reinvirtiendo para seguir buscando nuevos objetivos mayores objetivos esto lo vamos a poder ir detectando a través de la absorción que nos da pistas sobre esa continuidad así que vamos a ver un vídeo que estuvimos comentando sobre la absorción así podamos ver estos detalles lo que tenemos en el gráfico en el mapa de liquidez y vemos de fondo es todas las órdenes pasivas que hay puestas en el mapa de liquidez y lo que estamos viendo en estos momentos es como a través de esas burbujas rojas como entra ese bid al mercado y como está soportando el precio como está siendo sostenido en ese momento aguantado a través de las órdenes pasivas lo vemos con un poco más detalle más grande vemos como entra todo ese volumen vendedor a mercado y el precio se mantiene sostenido rellenándose una y otra y otra y otra vez los niveles creándose a presión de absorción en ese punto en concreto una vez tenemos los niveles absorbidos ahora vamos a ver a continuación cómo se lleva a cabo el movimiento a mercado con órdenes de compra a mercado ahí vemos cómo entra ASK y al mismo tiempo va habiendo un acompañamiento activo con ese volumen a mercado y pasivo protegiendo y siguiendo absorbiendo en la escalada alcista vemos este nivel superior fijaros la diferencia para atacarlo cómo se apoya a través de las órdenes pasivas cómo se rellenan para romperlo y seguir arriba y cómo presenta una menor dificultad para atravesarlo y seguir tras la absorción en el impulso alcista en este vídeo hemos visto ese pequeño detalle dedicado a la absorción y nosotros a medida que vamos montados dentro de un movimiento ir detectando estas absorciones ir formando contrapartida a cada movimiento vamos a ver que vamos a desarrollar mucho más ese impulso perdón perdón llamo contrapartida a todas aquellas posiciones contrarias incorrectas en una dirección incorrecta mejor dicho las cuales nos sirven a nosotros para nutrir el movimiento son aquellas posiciones que están apuntando en una dirección equivocada son órdenes que no van a poder recuperar su posición y nos van a nutrir con su liquidez a el movimiento ¿en qué te puede perjudicar la profundidad de mercado? vamos a ver algunos aspectos y voy a tratar con ellos de intentar ahorrar unas cuantas horas de pantalla eso no quiere decir que no le tengas que dedicar algunas pero sí voy a intentarlo vamos a empezar con el problema de la temporalidad este es uno de los principales problemas con los que se enfrenta un operador con poca experiencia con el mapa de liquidez con la profundidad de mercado estamos trabajando una escala muy baja muy reducida estamos trabajando al tip al segundo estamos trabajando la mínima expresión del precio ¿qué significa esto? supone poder desenvolverse con la mínima expresión del precio ¿y qué pasa con esta información? pues que muchas veces podemos ver escenarios donde no los hay porque dentro de esa mínima expresión del precio vamos a ver muchas veces algún tipo de reacción agresiva algún tipo de acción pero que no conduce a ningún sitio entonces el problema de la temporalidad nos sirve nos sirve el hecho de poder tenerlo identificado que no nos condicione esa baja temporalidad para tomar nuestras decisiones para empezar a trabajar ¿vale? es mejor sería mejor o más recomendado empezar a trabajar un concepto más macro ¿vale? y trasladar la afinación por ejemplo en el punto de entrada a ese más micro ¿vale? pero no exclusivamente con el mapa de liquidez porque eso ya requiere de bastante más práctica digamos encontrar tu punto de entrada desde un concepto más macro marco temporal de 5 minutos una hora lo que tú quieras pero que sea mucho más macro que decidir directamente sobre toda la acción que se está produciendo en un segundo o en un tick todo ese ruido que se produce en la pequeña escala normalmente algoritmos normalmente trading de alta frecuencia que vemos en esa escala tan reducida lo que nos produce es muchas veces entrar en sitios donde no corresponde bien no te preocupes sobre esto vas a tener que dedicarle horas de pantalla creo que te lo he dicho ya varias veces a lo largo de este contenido pero es algo que hemos tenido que hacer todos intento ahorrarte unas cuantas pero vas a tener que invertirlas igualmente la liquidez es una barrera otro de los puntos en el que la profundidad de mercado puede perjudicar a tu operativa es habitualmente en la etapa de aprendizaje al uso de la profundidad de mercado cuando vemos a la liquidez como una barrera es al inicio de empezar a trabajar con el mapa de liquidez o con la profundidad de mercado cuando empezamos a plantearnos la liquidez como barrera yo mismo fui uno de los que pensó que la liquidez era una barrera esto es un bloque una pared que no pueden pasar y pam me saltaba de esto pasaba esa pared vale esto además es una frase que se utiliza mucho en las redes sociales en grupos etc la liquidez es una barrera no mi operativa empezó a cambiar cuando estuve analizando y analizando y analizando tras otra tanda de horas de pantalla entendí que la liquidez no era una barrera era un objetivo y a partir de ahí toda mi operativa cambió pero drásticamente cuando dejé de buscar el apoyo sobre ella para realizar mis entradas y fui más a atacarla a buscarla otro de los puntos de en qué puede perjudicar la profundidad de mercado tu operativa es poner el foco solamente en las órdenes pasivas y además te voy a decir algo que me parece sumamente importante antes de querer ponerse con las órdenes pasivas a dominarlas te recomiendo que primero domines las agresivas las activas de ese modo cuando tú incorpores las órdenes pasivas vas a tener ese conjunto de ambas trabajando si tú entras directamente a las pasivas vas a ver que vas a tener un puzzle que le faltan piezas no sabrás encajarlo si entras directamente a trabajar con esta parte pasiva es primero preferible pasar una etapa para entender bien lo que es el volumen activo cómo genera movimiento para luego incorporarle el otro volumen ahí vas a tener una mejor rapidez una mejor aceleración en todo lo que es el proceso de aprendizaje porque el hecho de entender todo lo que es el volumen te va a ayudar muchísimo a entender su contrapartida es decir órdenes activas órdenes pasivas y tenemos tendencia a querer arrancar ya directamente con la profundidad de mercado un mapa de liquidez voy a darle ahí caña y no tengo ni idea de qué es el volumen no pues es sumamente importante entender cómo se cruzan las órdenes para así ver qué efecto puede producir la profundidad de mercado con el precio en el artículo que tenéis disponible también estamos hablando sobre las plataformas cómo ha ido pasando el tiempo desde que empezó el mapa de liquidez a lo que tenemos hoy en día incluso hay un gráfico del boom map de 2015 para que podáis ver cómo ha cambiado de 2015 ahora en 5 años el mapa de liquidez afortunadamente la mayoría de las plataformas hoy en día incorpora esta herramienta para que la puedas tener eso sí cada plataforma nombra al indicador de un modo vas a tener que estar buscándolo y te dejo la relación en el artículo igualmente te voy a decir por ejemplo doom levels para atas awesome vista con jigsaw market depth para sierra chart head map es para book map market depth map para over charts mz market depth para el mz pack de ninja trader 8 el order flow market depth map este es el nativo de ninja trader bueno hay un montón seguramente tu plataforma tiene este indicador y puedes trabajar con él claro evidentemente estamos hablando siempre de plataformas que trabajan habitualmente con futuros y que tienen como base el volumen lo realmente importante es saber cómo poder configurarla esto es la parte más importante y es lo que vamos a ver en este contenido es el cierre que le vamos a hacer a esta primera parte de la guía cómo configurar estos indicadores siempre me ha gustado mucho la interfaz gráfica de book map he intentado que sea lo más similar o parecida posible a esa interfaz que bajo mi punto de vista es la más bonita es la más bonita que tenemos de los mapas de liquidez ok ya lo tengo que he cambiado pues he quitado todas las líneas horizontales verticales que aparecen aquí de referencia en el gráfico he puesto el color del fondo negro y este en azul tono bastante chulo bastante bonito entonces lo primero que vamos a hacer es buscar esa pequeña escala porque el mapa de liquidez estos cambios que podemos ver se producen a muy baja escala vamos a buscar poner este gráfico a un segundo o a un tic yo trabajo normalmente a un segundo tiempo más que suficiente para poder ver esos cambios que se producen dentro del mapa de liquidez y para ello elijo la plataforma la escala o la temporalidad de un segundo ya me lo está cargando en el gráfico teniendo ya la escala de un segundo lo que vamos a hacer es añadirle esos indicadores para que termine siendo el mapa de liquidez el primero el que a mí me gusta para evitarme por ejemplo que me coma pantalla el doom es el indicador depth of market este indicador depth of market lo que hace es mostrarnos toda la cola de órdenes que tenemos pendientes en el libro de órdenes y nos la agrupa aquí en el lateral mira lo añadimos y aquí ya la tenemos puesta tenemos esa información incluso me la puse en azul para combinaciones colores sobre gustos no hay nada escrito y lo que vamos a hacerle a continuación es añadirle todos esos niveles ¿vale? de liquidez para que sean graficados dentro de este gráfico redundante pero así es para ello hay un indicador que se llama doom levels esto es con la plataforma seguramente si utilizas otra plataforma va a tener un nombre muy parecido va a tener un nombre muy similar añadimos este indicador y empieza a dibujarnos veis que está empezando a graficar esas líneas aquí veis está empezando a dibujarnos el mapa de liquidez vale vamos al indicador en principio en principio me gusta me gusta que se dibuje que se dibuje con tono rojo y verde vale he puesto rojo para la parte superior y verde estoy poniendo para la parte inferior ¿qué nos falta? pues si queréis por ejemplo añadirle que a mí me gusta verlo es la interacción de las órdenes activas y para ello el indicador de big trades big trades que lo tenemos aquí es un buen indicador que yo utilizo para formar esas burbujas voy a añadirlo ¿para qué utilizo el big trades? para que me muestre información de las órdenes activas y que me lo forme a través de estas burbujas para eso lo que hago es quitarle el autofiltro y le pongo un volumen muy bajo al darle un volumen muy bajo vale ya me dibuja pues todas las órdenes que van entrando demasiado bajo lo he puesto para el S voy a subirlo un poquito más incluso podéis elegir como estáis viendo que sea en triángulos que sea en rectángulos o que sea en elipse en modo círculo voy a darles un pelín más de tamaño para verlos un poco más grande ok muy bien les he subido el tamaño nada es ya refinación visual para que te guste verlo de una forma ya muy determinada y ok pues nada ya lo tenemos aquí es el mapa de liquidez nos ha cargado toda la información que estaba viendo de las órdenes activas y aquí podemos estar viendo pues toda esa interacción de órdenes activas y pasivas si veis que tenéis mucha burbuja por ejemplo en el caso yo le he puesto 50 tenéis mucha burbuja queréis reducir un poco más el volumen el Big Trace no está actuando en su formato original en su condición original podemos coger y ampliar y darle pues por ejemplo un poco más por ejemplo 50 es mucho pues podemos subir a 100 y que nos defina el parámetro a partir de 100 y así de ese modo pues no tener tanta información visual sobre nuestro gráfico y lo que voy a hacer es daros unas pautas para que vosotros mismos podáis hacer esta configuración de forma manual sin ningún tipo de automatismo y voy a daros la referencia que tomo en consideración para configurar este indicador lo primero a cualquier indicador siempre le pido que tenga un equilibrio entre el exceso y la carencia de información es decir siempre busco ese punto de equilibrio en el indicador para que no me esté dando ningún exceso que demasiada información es negativo ni ninguna carencia que muy poca información es poco productivo para ayudarte a tomar decisiones entonces lo que he hecho y está compartido si lo queréis ver en el artículo está con mucho más detalle con tonos e intensidades trabajando tres escalas tres tipos de escalas que voy a voy a hablar contigo la escala inferior es la escala más pequeña la escala media y finalmente la escala superior así de ese modo poder distinguir cómo está interactuando el gráfico con nuestras escalas y empiezo con la escala inferior la escala más baja de todas de las tres que tenemos ¿qué busco dentro de esta escala de intensidades? lo que busco es que me grafique los niveles ¿vale? que estarían dentro de la negociación habitual ¿cómo podemos ver esto? pues tratando de coger un gráfico ponernos delante del gráfico ver cómo atraviesa nuestros niveles con las respectivas cantidades sin ningún tipo de problema sin detener al precio es decir es la negociación habitual del instrumento sin haber ningún tipo de relevancia pasiva y de ese modo lo que hago es encontrar la definición de lo que es la negociación habitual y le doy a la primera escala un tono apagado es decir no quiero que me resalte nada dentro del gráfico la segunda intensidad que busco es la escala media esta escala media ya busco que la liquidez sea relevante a través de esta escala ¿y cómo puedo detectar esta liquidez relevante? pues tratando de ver en el histórico del gráfico cuáles son los puntos en los que el precio se detiene cuáles son los niveles que tienen la suficiente liquidez como para detener el precio esto lo vemos porque son niveles de liquidez que llegan a parar que bloquean al precio entonces el nivel que ya empieza a ser relevante es el que destaca primero por encima de lo que es la negociación habitual es decir siempre tiene más cantidad que la negociación habitual la negociación habitual en la escala más baja luego partiríamos a un nivel que tendría más relevancia estos los empiezo a colorear con un tono más vivo que me estén dando esa información de que son niveles que tienen más relevancia y que tienen más intensidad por encima de la escala de la negociación habitual y por último la tercera y última escala son niveles de liquidez que aparecen con una escala muy grande son aquellos niveles de liquidez que aparecen con unas cantidades demasiado grandes es decir son niveles que destacan por la gran cantidad de órdenes que llevan en ellos independientemente de que sea falso o que sea una liquidez real yo siempre presto atención a estos niveles tan relevantes porque me pueden generar una acción dentro del gráfico aunque sea para inducir muchas veces por el resto de operadores viendo la influencia que pueda tener esta liquidez empiezan a interactuar con el precio por eso conviene pegarles un vistazo y tenerlos presentes aunque sea falso y llegue el precio y los atraviese pero estas tres escalas son los parámetros que yo busco de configuración y como te he dicho dentro del artículo te doy muchos más detalles para que puedas tener parámetros de cómo localizar estas escalas hemos terminado hemos terminado con la primera parte de la guía conceptos básicos se está quedando una guía muy completa vas a poder tener una información muy buena sobre la profundidad de mercado y el mapa de liquidez evidentemente ten en cuenta que toda esta información que tienes transmitida es prácticamente autodidacta de horas y horas y horas y horas y horas de pantalla así que espero a cambio ese like espero ese like suscríbete si no lo has hecho ya deja tu comentario y así que me puedan motivar a acelerar esa segunda entrega de esta guía que como puedes ver está quedando muy completa un saludo de Claudio Alcaraz y y y y y y y y y ¡Gracias!